Esta mañana hemos aprobado en Junta de Gobierno el inicio del expediente para la licitación de una concesión de manial de una parcela en el polígono de los Camachos para la construcción de un centro de formación industrial del metal, naval y naviero. La licitación, como decía, y tras las peticiones del sector, es para la cesión por concurrencia competitiva del solar, que tiene más de 15.000 metros cuadrados. La concesión de la parcela se va a realizar por un periodo de 50 años, ampliables por otros 25. Como dijo ayer la alcaldesa Noelia Arroyo, este gran paso forma parte de la estrategia de formación en nuevas industrias que se va a dirigir desde la recién constituida mesa de formación entre administración, instituciones, docentes y empresas, con el objetivo de enfocar todos los recursos formativos de nuestro municipio para crear empleo en las industrias de mayor futuro. Por eso, somos conscientes de la necesidad de esta concesión y, cumpliendo con nuestro compromiso, impulsamos esta actuación en los Camachos. También, esta mañana, hemos aprobado las bases de la convocatoria de subvenciones a asociaciones para favorecer la participación vecinal y el mantenimiento de los locales sociales en Cartagena. El presupuesto asciende a 315.000 euros y el dinero irá destinado a aquellas asociaciones que desarrollan su labor en las áreas de las juntas vecinales. Esta medida se ha puesto en marcha para garantizar el apoyo a estos colectivos, mientras que no se constituyen las nuevas juntas vecinales. En la Junta de Gobierno, hemos aceptado una subvención de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, por un importe de unos 328.000 euros, que van a permitir dar continuidad a proyectos que se vienen desarrollando en el Ayuntamiento de Cartagena de apoyo a las familias y a la infancia. Esta subvención permitirá financiar las ayudas económicas que se prestan y también mantener al personal que atiende a las familias que lo necesitan. En concreto, el Ayuntamiento va a desarrollar tres proyectos en este ámbito. Uno de cobertura de necesidades básicas para alimentación y alojamiento, del que se van a beneficiar unas 85 familias. Otro de intervención en situaciones de riesgo de exclusión social, que se beneficiarán unos 659 menores. Y el último, de Aprende Jugando, con actividades de ocio y tiempo libre y refuerzo educativo para menores de 6 a 11 años, en el Llano del Beal, en la Barría de San Cristóbal y en el Cuco, en los que se van a atender a unos 140 menores.